Buenas noches. Respira. Ya estás aquí en Durmiendo Podcast. Prepárate para relajarte. Es momento de descansar. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Te ha pasado que a veces tienes días súper productivos y llenos de energía, mientras que a otros simplemente no puedes lograr todo lo que te gustaría? Hoy te quiero decir que esto es lo más natural del mundo, que es imposible esperar que nuestro cuerpo se sienta exactamente igual todos los días. Por eso es tan importante conectar con él, preguntarle qué necesita y diseñar nuestro día alrededor de esto. La motivación es algo que viene y va. Tus metas y sueños no te van a ilusionar y emocionar de la misma manera a diario. Habrán días en los que te levantas con ganas de comerte al mundo de un bocado y otros en los que levantarte de la cama sea todo un reto. Intenta dejar de pelear contra eso y dale permiso a tu cuerpo de sentir lo que necesites sentir. Recuerda que todo el tiempo te está hablando, así que escucha sus mensajes. Piénsalo así, cuando tienes sed tomas agua y cuando tienes hambre comes, ¿no? Pues con el cansancio funciona igual, si no tienes energía, detente, descansa y recarga pila. Si un día no puedes dar tu máximo esfuerzo, no pasa nada. Si un día tienes que hacer lo mínimo necesario, no pasa nada. Haz solo lo que puedas en ese momento y confía en que llegará otro día en el que tengas mucha más energía y motivación. Puedes hacerte preguntas como ¿Qué es lo mínimo que puedo hacer con la pila que tengo? ¿Qué cosas debo priorizar y cuáles pueden esperar para cuando me sienta mejor? Y si hago una pausa, descanso, lo vuelvo a intentar cuando tenga más energía. Si hoy tuviste un día muy pesado o sientes que siempre llegas al final del día sin energía, quizá necesitas bajar el ritmo e ir un poquito más lento. Así que esta noche, intenta conectar contigo y escuchar lo que tu cuerpo te pide. Si aún no lo haces, cierra los ojos y respira profundo. Inhala y exhala. Acomódate en una posición que te permita relajarte y suelta todo el control. Deja que tu cuerpo te diga lo que necesita esta noche. Vuelve a tomar una inhalación profunda y repite conmigo. No siempre tengo que darlo todo de mí. Mi máximo esfuerzo se va a ver diferente todos los días. No tengo que exigirme más de lo que puedo dar. Voy a escuchar a mi cuerpo y hacer solo lo que puede cada día. A veces, hacer lo mínimo es más que suficiente. Inhala y exhala. Dale a tu cuerpo ese descanso que tanto necesita y date permiso de dormir sin culpa. Que tengas una bonita noche. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!